El asunto que hoy nos ocupa es el caso de la justicia en propia mano, como el crimen de cuatro delincuentes que subieron a un autobús en el Estado de México para robar a los pasajeros, delincuentes que fueron ejecutados por un desconocido, el justiciero de la Marquesa, después de herirlos con arma de fuego tras el robo. La aprobación popular a estos hechos ha causado furore e inundado las redes sociales, ganando adeptos en la opinión pública. Este hecho se suma a cientos más que, en los últimos años, han sido reportados en varias ciudades del país. Lo menos que hace la población afectada es capturar a los presuntos delincuentes, golpearlos, amarrarlos y exhibirlos públicamente antes de ser rescatados por la autoridad. En otros casos, todo termina con el linchamiento de los señalados, comúnmente ejecutados por una turba enardecida que no entiende del respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. En el último año, las autoridades del Estado de México han reportado la muerte de 19 delincuentes durante asaltos a transporte público, cuyos usuarios, algunos de los cuales viajan armados, han sometido y asesinado a los zampones haciendo el papel de justicieros. El tema da para analizar. 1. Los linchamientos y castigos a los presuntos delincuentes son perpetrados por personas afectadas y por vecinos, familiares y pobladores a actos de la delincuencia, de la impunidad y de la ineficacia de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar las afectaciones a las víctimas de los delitos. 2. Irremediablemente, cuando los delincuentes mueren por estas acciones, los justicieros, sea de manera individual o colectiva, se colocan en situación de presuntos homicidas sujetos a la acción de la justicia. 2. Si bien el artículo 16 de la Constitución prevé que cualquier persona puede detener a quienes estén en flagrancia de delito, ello es bajo la condición de que los pongan de inmediato a disposición de la autoridad más cercana. 3. Pero cuando los justicieros actúan con ventaja por sobre los delincuentes y los lesionan o ejecutan, se colocan al margen de la ley, no pudiendo ser considerado esto como legítima defensa, por el contrario, el tipo penal se agrava para ellos. 3. La Carta Magna establece que el ejercicio de la acción penal contra quienes cometen delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público y la imposición de las penas a la autoridad judicial. Sin embargo, la aprobación social a los actos de justicia en propia mano, a la venganza en lugar de la justicia, comienza a dar señales de alarma porque la ciudadanía está sustituyendo de manera anárquica a una corrompida y omisa autoridad, a la que se le va perdiendo la confianza, señalando a gobernadores, alcaldes, diputados y regidores cómplices de los criminales. El principio jurídico de que la violencia es monopolio del Estado comienza a hacer agua. Como ejemplo, las llamadas autodefensas en Estados con altos índices de delitos graves perpetrados por el crimen organizado contra la población, cobro de derecho de piso, extorsión, secuestro, violación y homicidio. 4. Indudablemente, lo más preocupante es el aval masivo de personas de todas las edades, sectores y niveles al linchamiento o justicia propia como forma de enfrentar la escalada de delitos que ocurren en la sociedad mexicana, en lugar de organizarse para exigir a los gobernantes el cumplimiento del Estado social y democrático de derecho, donde nadie ejerza violencia contra nadie y, en caso de suceder esto, que el Estado cumpla con sus responsabilidades, a riesgo de que las autoridades no sean refrendadas en las urnas y que reciban las sanciones correspondientes por sus omisiones y complicidades. 5. Para vencer la impunidad, recientemente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos giró 14 recomendaciones al Estado mexicano. Una de ellas tiene que ver con la constitución de un Consejo Asesor que promueva la investigación y sanción a los delitos y violaciones a los derechos humanos. Otra, consiste en dar plena autonomía a los órganos encargados de la Administración y Procuración de la Justicia, cuya falta de independencia provoca que un 98% de los delitos cometidos no se investiguen y menos se castigue a los responsables. 6. Sin juicio justo de por medio a los Vengadores se pueden equivocar, como ya ha sucedido en innumerables ocasiones. 7. La solución democrática no es la justicia ojo por ojo porque nos quedamos tuertos o ciegos. Tampoco es poner a policías en cada autobús, casa o calle porque no alcanzarían. La solución es estructural y requiere de voluntad política y del respeto a la soberanía popular para cambiar el estado de cosas y el desigual modelo de desarrollo que nos han impuesto. Debemos obligar al gobierno a hacer bien su trabajo para acceder a la seguridad y a la justicia. Y si no pueden, que se vayan todos.